A mí como me gustan los gatos, comienzo a enfocarles. Pobrecitos, ¿cómo están ahí? Micho, Micho, Micho. Pues este día venimos acá a visitar la casa de donde hermano Eliseo, hermano Cheyo, dice la Beatriz. Hermano Cheyo, entonces aquí está Eliseo, nos estaba comentando que ya pues, ya ella pudo dormir un poco más, dice Eliseo. Sí, ella pude dormir un poquito más, me tomé un medicamento, me dijo un perro que había comprado y gracias a Dios pues anoche pude dormir un poco, ya fue menos el dolor. Y ahorita tengo pero ella es poquito, si siempre me agarra pero me agarra y me quita. Sí pues, entonces gracias a Dios verdad, ya estuvo un poco mejor este día y gracias a Dios por un día más que nos da, nos presta. Y aquí pues, aquí estamos con el Brandon Lee. Hola. Y este, también Eliseo nos comentaba la vez pasada de una deuda, verdad, que... Eso lo convence malo. Ajá, ¿cómo estuvo eso Eliseo? Que fue algo pues, que salió la plática, verdad, pues estábamos hablando sobre la deuda que tiene nuestro amigo Dani, hermano de Cindy, y pues Eliseo nos dijo que también tiene una subdeuda. ¿Cómo está eso Eliseo? Sí, lo que pasa es que cuando yo empecé a voltear, verdad, eh, no, como siempre va, como no tengo recursos, dijo, no tengo, como viajar y todo, yo empecé a asustarme por lo que, no, de enfermedad, verdad. Entonces, pues, como aquí, acá no le prestan nada a uno si uno no da nada a cambio, entonces, la verdad tuve yo ese problema de ir a dejar lo que era el papel de la casita. ¿Cómo sí? Eh, tuve que dejarlo embargado, me prestaron. ¿El qué? ¿El título o qué? Sí, es el título. ¿Qué más? O sea, prácticamente, ahorita, por esos tres centavos, a mí me pueden quitar esto, por lo que pueden sacar, porque está firmado. ¿Cómo, cuánto, cómo fue? ¿Cuánto fue lo que pidió? Son, son como diez mil quetzales. Es lo que le prestaron. Es lo que tengo que dar, ajá, es lo que tengo que dar. ¿Mas los intereses? Eh. ¿O en total? En total son los diez mil. Sí, en total son como diez mil. Diez mil. Ajá, como diez mil quetzales. Lo bueno es que aquí, rápido se gana. Aquí, aquí me quitan la casa por diez mil quetzales, aquí, aunque está valorado en unos sesenta mil, cincuenta mil, me la quitan en diez mil o en cinco mil, porque como, es el acuerdo que se llega. Y, por lo mismo, va, ya está vencido el tiempo. ¿Y eso lo sacó, cuándo? Eh, ya hace un, casi un año, un año, desde cuando empecé casi mal. Ajá. Ajá, ya está, más que todo está vencido. ¿Logró dar algunas cuotas, algunas dos cuotas? Sí, sí, la verdad que sí, pero ya no pude, como ya no pude trabajar, porque al hacer fuerza se me alteraba. Ah, y, intenté trabajar así, porque yo intenté, pero fue cuando más me empeore. Ajá. Y, ajá, y aproximadamente, ¿cuánto es lo que debe? Eh, como unos, de, ahorita como unos de diez a trece. Ajá. ¿No ha abonado nada? No, no ha abonado nada. ¿Como cuántos meses? Ajá, sí, yo solo, como tres meses pude, pude abonar. O sea, que ahorita solo esperando que le digan, va, vamos. No, solo esperando que me vengan a echar para afuera, dijo. Ajá, y no puedo decir no, porque como está firmado. Pero, ¿será que lo consideran a usted por la enfermedad que tiene? Pues aquí ese es el problema. Aquí ese es el problema de que aquí lo que se firma, se firma, y no, no consideran. ¿Para qué? Como ese es, eso así es aquí, ¿verdad? Aquí hasta los cobradores mínimos, pequeños, le dicen a uno, bueno, a mí no me interesa, usted firma un convenio, ya. Ajá. Sí, porque hice la prueba con un cobrador que yo le debí una mesita, le estaba dando cincuenta quetzales a un ahorita enfermo, y lo que hizo fue arrebatármelo, los cien quetzales, y se fue, y me dijo que he vuelto para mí, no a mí. Ajá. Y entonces, aquí así son, aquí la gente es tajante, y ajá, cuesta con ellos, pero, ¿qué puede hacer uno, verdad? La necesidad a veces lo hace a uno, la angustia lo hace a uno hacer cosas que no, no debe hacer, ¿verdad? Sí. Pero con su familia, a uno a veces, por querer defenderse, dijo. Sí. Sí, hombre, la verdad que está dura la situación de nuestro hermano Eliseo, porque, pues aquel día me estaba comentando, y, pues yo no sabía, ¿verdad? Él tiene una deuda grande por, igual como le pasó en el caso de Dani, ¿verdad? Que estábamos hablando de ese caso, cuando él me comentó que, pues, nuestro amigo Dani, por querer solucionar un poco sobre la muerte de su papá, sobre el problema gastos, ¿verdad? Fúnebre, a veces, de su hermanita, que, pues, no han tenido una pérdida bastante constante. Le murió el papá, la hermanita, la mamá se le puso enferma. Y esto de Cindy, pues, que también, híjole, no ha sido fácil para ellos. Y el pobre Dani, pues, siendo el mayor, el responsable, le ha tocado que... Dame la mano, hombre, vos. Le ha tocado que... Que estar al frente, ¿verdad? Entonces tiene una gran deuda. Entonces hablamos... Yo le comentaba a Eliseo, y él me comentó, además, no me supiera que yo también, pues, tengo algo similar, me dice. Y me contó, ¿verdad? Que él, enfermándose, embargó la casa, las escrituras. Y, pues, tiene esa deuda encima. Aproximada de 10.000 a 3.000 quetzales. Y si no pagas eso, sigue subiendo. Sí, sigue subiendo. Por eso. Como dije, que le dieron 10.000, ¿verdad? ¿Y cuánto deberá ahorita? No averiguado. Como, por todo, digo yo que lo más... Como dice usted, platicando, algunos 15 me quitan. Algunos 15 para dejarme libre, dejarme mi casa. Es lamentable, lamentable nuestra realidad acá, con nuestra gente de Guatemala. Ah, pues, cada quien tiene que ver cómo, ¿verdad? Sale de esta pesadilla. Pero, en este caso, pues, el liceo se le pone difícil por su situación. Pues, el consejo sería, el liceo, que de repente le llega una ayuda, pues, ver cómo se invierte. Sí, es cierto. Porque, no sé, es bien complicado. Porque, ¿quién más nos va a echar la mano, pues? Sí. O sea, tenemos que ver por nuestros propios medios también, ¿verdad? O sea, cómo salir adelante. Y, pues, primero Dios, pues, que Dios le dé la escapatoria a eso, ¿verdad? Le dé la solución a su situación. Bueno, entonces, vamos... Ah. ¿Qué pasa? Nada, hasta acá. Ah. Ahí, este, Brandon le va a hacer la entrega de... De una ayuda que envió, este... Siempre... Ah. Yo iba a mencionar otro nombre. ¿De parte de quién, Brandon? Pues, sí, esta ayuda va ante todo. Viene parte de las amigas anónimas de Hiltroy. Y, pues, aquí le va a hacer la entrega de 100 dólares. Que son 7.70. 7.70 que sales. Y, pues, esto yo que era para lo que tiene que hacer el martes. Para las vueltas que tiene que dar. Ajá. Sí, bueno, como digo yo, vayan con la manita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Setecientos. Diez. Veinte. Treinta. Cincuenta. Y setenta. ¿No son de a veinte? Sietecientos, setenta que sales. Allí, ya dije que lo que para ahí en eso. Para que ande diera... Para eso ahí sí que no voy a tocar nada, como dicen. Porque es para dar la vuelta. Porque como ya, ya, lo que hacen es, después que lo examina uno, ya lo mandan a ventanilla. No le están preguntando si cargan. Solo le dicen, vaya a pagar tanto, ¿verdad? Entonces, ahí se devuelve, ya no era para dónde jalar. Así fue ese día, pues me asusté, pero ¿qué podía hacer? Pero gracias a Dios, este. Dios bendiga a estas personas, de veramente. Dios las bendiga de todo corazón, se lo digo. Que a donde quiera que estén, Dios les va a multiplicar. Dios les va a guardar en su trabajo, su familia. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad no tengo palabras para expresarme, para agradecerles. Muchísimas gracias. Qué bonito. Muchas gracias a las amigas de hoy. Siempre va haciendo la invitación para que más personas se apoyen a este caso. Aquí para hacer... Para llegar al final de todo esto, ¿verdad? Y para que sigan apoyando al liceo. Pues muchas gracias. Se siente bonito. La verdad, cuando uno hace de corazón las cosas, se siente muy bonito. Yo la verdad, pues, mi deseo es que tanto usted como otras personas puedan salir de sus situaciones en las que están. Porque hoy son ustedes, mañana podemos ser nosotros también. Sí, es cierto. Y vamos a necesitar también el apoyo, ¿verdad? De muchas personas. Entonces, no hay nada más bonito, más de felicidad que ver el respaldo de Dios y el respaldo de las personas hacia nuestras vidas. O sea, mire usted pues, me contaba que tocó puertas. Sí. Y nadie, pues, nadie, pues, nadie. Estamos. Y no se ponga al frente y diga, bueno, vamos a luchar por esta vida, por esta alma. Vamos a luchar. Nos vamos y yo voy a poner la cara a otras iglesias. Ese es amor. Sí, pero aquí no se vive eso. Aquí lamentable porque, la verdad, se subió, no sé, en el Facebook se vio que se subió en el Campo Blanco. Así se llama, ¿verdad? Campo Blanco Beredeas. Se subió lo que era la situación mía. Pero hasta este momento, de todito, de todito, ninguno mandó, pero ni siquiera un solo quetzal. ¿Ya lo habían subido hace tiempo? Sí, sí, cuando me trajeron de operarme. Igual, no, nadie, ninguno, ahí sí que no. Aquí es triste y lamentable, como se dice, si se pudiera unir uno, fuera diferente. Pero me admira la gente linda de otros países que, que en realidad, yo me quedo sorprendido. Nunca había vivido algo así tan lindo que veo, que le dan ganas de vivir a uno, pues, de ver a estas personas tan buenas. Aquí cuesta legalmente, definitivamente. Sí, pues, allí, las personas que vean estos videos, que sean de por acá, ¿verdad? Ahí en su corazón les dejo eso de que, si vamos a la iglesia, si decimos somos cristianos, hay que dar nuestra vida por el prójimo. Quizás no literalmente, pues, vamos a dar la vida como lo dieron los apóstoles de Jesucristo, que se murieron, o sea, llegaron hasta el final, va, de sus vidas. Pues, como muchos saben, murieron. Unos apedrados, crucificados, boca abajo, cabeza abajo, dicen Pedro. Otros tirados de un templo, como Santiago. Otros aserrados, o sea, pero por lo menos podemos salir y hablar y poner la cara, ¿verdad? Y decir, miren, hay una necesidad, hay un amigo. Entonces, eso es lo que nos hace falta aquí. Eso es lo que nos hace falta, de verdad, amar al prójimo, como que si fuera nuestro hermano, como que si fuera, ¿qué? Su esposa, o su esposo, o su hijo. Verá que cualquiera, dijo alguien, a mí no me da pena salir en los buses y ir a pedir por mi hijo, porque es mi hijo y lo amo. O sea, si tuviéramos ese sentir, las cosas aquí fueran diferentes. Entonces, bueno, esa es la inquietud que dejamos a las personas de acá, pues, ya que aquí a veces somos bastante duros de corazón. Tenemos que ver cómo, qué hacer por el prójimo. Y en este caso, pues, Dios nos puso aquí con Eliseo. Y aquí vamos, gracias a Dios, saliendo adelante con cada uno de ustedes. Entonces, así, pues, con un video más, así, gracias a las amigas anónimas, que fueron las que, pues, le ayudaron, ¿verdad?, con esto también. Con la operación, le mandaron una buena cantidad de dinero para su limpieza, ¿verdad?, en esa operación. Y, pues, aquí están siempre. ¿No lo han dejado? Ahí están siempre. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Es un caso más, ¿verdad?, que ellas han tomado en su corazón, que no lo han soltado. Así han ayudado a muchas personas más. Y qué lindo, la verdad. Que Dios me las bendiga, que Dios las guarde, Dios proteja su vida, guarde sus pasos, su salida, su entrada, donde quiera que anden. El Señor las cuide y las guarde de todo mal. Bueno, llegamos al final de este video y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.